¡Ah! ¡Ya te rompió el corazón! 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 ¡Ah! 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 contraste! ¡Ah! 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 Teblack- staatar hobbies- ¡Ah! 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 No tenemos que ser coefficients dormir Juan de Pocho canta, todo el mundo va a gozar, ven bailar Ebere, ebere, apa, no pares de bailar Juan de Pocho canta, todo el mundo va a gozar Chica, mueve tu cuerpo y levanta tu hombro Brinque en el aire y rebota tu pareja En la pista, baila en el centro Van este en el baile, no divi, divi, entra Ebere, ebere, apa, no pares de bailar Juan de Pocho canta, todo el mundo va a gozar, ven bailar Si, dile que tu abuelita viene con un nuevo baile Que se llama el cha 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 Si le pregunto a mi abuelita que baile ese es Este es el baile del cha 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 Si le pregunto a mi abuelita que baile ese es Este es el baile del cha 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 Mira jovencito lo que te voy a decir Agarra un cuaderno, mira, ponte a escribir Escucha lo que abuela te tiene que decir Échate a un lado y obsérvame a mí Mueve las caderas y las manos así Y salta y brinca como un grillo aquí Este es el cha cha cha, este es el cha 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 Pra gata, pra gata, ese en el tiempo daña Este es el cha cha cha, este es el cha 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 Pra gata, pra gata, ese en el tiempo daña Si le pregunto a mi abuelita que baile ese es Este es el baile del cha 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 Si le pregunto a mi abuelita que baile ese es Este es el baile del cha 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 Crees mi nieto que no soy nada Pónme la música que quiero bailar Dame un poco reggae, disco y también sol Oye ese lector, dame esa música Que quiero bailar, que quiero gozar Que quiero saltar con este ritmo Para que veas que está muy bien Y que te chance de verme bailar Para que veas que está muy bien Y que te chance de verme bailar Si le pregunto a mi abuelita que baile ese es Este es el baile del cha 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 Si le pregunto a mi abuelita que baile ese es Este es el baile del cha 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 Ese es el cha 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 Ese es el cha 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 Pra gata, pra gata, ese en el tiempo daña Ese es el cha 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 Ese es el cha 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 Pra gata, pra gata, ese en el tiempo daña Cuando era joven allá en mi tiempo Muchos de esos chicos me querían mover Porque yo me lavo el cha 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 muy bien Tu crees que cualquiera puede competir Y lo mato con estilo Este es el cha 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 Este es el cha 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 Pra gata, pra gata, ese en el tiempo daña Este es el cha 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 Este es el cha 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 Pra gata, pra gata, ese en el tiempo daña Si le pregunto a mi abuelita que baile ese es Este es el baile del cha 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 Si le pregunto a mi abuelita que baile ese es Este es el baile del cha 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 Mira jovencito lo que te voy a decir Agarra un cuaderno, mira, ponte a escribir Escucho lo que abuela te tiene que decir Échate a un lado y obsérvame a mí Mueve las caderas y las manos así Y salta y brinca como un crío aquí Este es el cha-cha-cha, este es el cha-cha-cha Pra gata, pra gata que es en el tiempo de allá Este es el cha-cha-cha, este es el cha-cha-cha Pra gata, pra gata que es en el tiempo de allá Si le pregunto a mi abuelita que baile, ese es Este es el baile en el cha-cha-cha Si le pregunto a mi abuelita que baile, ese es Este es el baile en el cha-cha-cha Pra gata, pra gata que es mi nieto que no estoy en nada Dame la música que quiero bailar Un burbo que reggae, disco y también sol Oye ese lector, dame esa música que quiero bailar Que quiero gozar, que quiero saltar con este ritmo Para que veas que estoy muy bien Y que te canse de verme bailar Para que veas que estoy muy bien Y que te canse de verme bailar Si le pregunto a mi abuelita que baile, ese es Este es el baile en el cha-cha-cha Si le pregunto a mi abuelita que baile, ese es Este es el baile en el cha-cha-cha Cuando era joven allá en mi tiempo Muchos de esos chicos me querían mover Porque yo bailaba el cha-cha-cha muy bien Tu corre que cualquiera puede competir Si, lo mando con estilo Este es el cha-cha-cha, este es el cha-cha-cha Pra gata, pra gata es en el tiempo ondalla Este es el cha-cha-cha, este es el cha-cha-cha Pra gata, pra gata es en el tiempo ondalla Si le pregunto a mi abuelita que baile, ese es Este es el baile en el cha-cha-cha Si le pregunto a mi abuelita que baile, ese es Este es el baile en el cha-cha-cha Mira jovencito lo que te voy a decir Agarra un cuaderno, mira, ponte a escribir Escucha lo que abuela te tiene que decir Échate a un lado y obsérvame a mí Terremoto, ¿quién vio que montaña no se puede mover? Aquí el gotito yo vengo es a destruir Yo vengo de acabar y nadie puede pararme Señores, yo vengo a destruir y no pueden controlarme Señores, vengo a acabar Vengo a acabar, vengo a acabar, vengo a acabar Vengo a acabar y a destruir Y los cantantes van a morir, morir Quiero que venga, venga, venga Venga a buscarme a mí Tengo los peones, mis cañones aquí Yo soy calmado y muy original Y preparado para el que quiera matar Quiero que vengan, estoy listo para matar Este año yo vengo a acabar Este año yo vengo a reinar, yo vengo a acabar Y nadie puede ir a pararme Señores, yo vengo a destruir y no pueden controlarme Señores, venga DJs empiecen a preparar Sería positivo si se quieren parar Porque mis peones se lo quieren morir Que esté preparado porque pueden morir No importa si tú corres o estás de juguera Ahora mismo, yo te puedo destruir Lo digo en español y lo digo inglés Fuego, fuego, vengo caliente Ni agua puede apagarme Yo vengo a acabar y nadie puede ir a pararme Señores, yo vengo a destruir y no pueden controlarme Señores, vengo a buscar mi premio y mi cañón Que los DJs me coronen campeón Si otros DJs quieren oírme cantar Boletos, ellos tienen que comprar Formar una fila de alante patas Como los otros, tienen que esperar No juego con mi boca y no juego con mi voz Acuérdate Yo vengo es a matar Porque año yo vengo a acabar Con todos los cantantes que quieren tratar Yo tengo una licencia especial para matar Yo vengo a acabar, a acabar, a acabar Y nadie puede ir a pararme Señores, yo vengo a destruir Y no pueden controlarme Señores, vengo a acabar, vengo a acabar Vengo a acabar y a destruir Y los cantantes van a morir, morir Quiero que vengan a buscarme a mí Tengo mis pregones, mis cañones aquí Yo soy calmado y muy original Y preparado para que quieras matar Quiero que vengan, estoy listo para matar Este año yo voy a acabar Este año yo voy a reinar Yo vengo es a acabar Y nadie puede ir a pararme Señores, yo vengo a destruir Y no pueden controlarme Señores, venga DJ, 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 DJ DJ empiecen a preparar Segan positivos si se quieren parar Porque mis pregones si lo quieren oír Estén preparados porque pueden morir No importa si tú corres, trate de huir Ahora mismo yo te puedo destruir Lo digo en español y lo digo en inglés Fuego, 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 vengo caliente Mi agua puede apagarme Yo vengo a acabar Y nadie puede ir a pararme Señores, yo vengo a destruir Y no pueden controlarme Señores, vengo Vengo a buscar mi premio y mi cañón Para que los DJ me coronen campeón Si yo soy DJ quiere oírme cantar Su boleto ellos tienen que comprar Formar una fila de adelante para atrás Como los otros tienen que esperar Yo no juego con mi boca Y no juego con mi voz Acuérdate Yo vengo es a matar Porque este año yo voy a acabar Ocho Pan y el Bacán cantan otra vez Dile como el amor es extraño Cántale, socio Mi nombre es B Bacán Era de 20 años Tenía mi propia llave Para abrir mi propia puerta Pero ahora no tengo nada Ni vivo mi vida solo Para dormir ni una cama Mi chica me ha dejado solo Eres un bobo y medio idiota Eres un bobo y medio idiota Mira a la chica como lo cogen de estejo Ninguna chica a mi me coge de bobo Cualquiera chica que yo tengo tiene oficio La comida lista cuando yo entro Desayuno en la mesa cuando me levanto Y mi ropa planchada para el trabajo Eres un bobo y medio idiota Eres un bobo y medio idiota Mi corazón ha dejado roto Y si pienso mucho en ella Solo me hablo conmigo mismo Y me pongo flojo y débil Mi jefe a veces queja Mis colegas me llaman nombres Que no puedo soportar Eres un bobo y medio idiota Eres un bobo y medio idiota Ciego Lo que tuve fue un sueño Me trataba un poco amable A veces un error tu haces No se puede ni notar Confianza tuve en ti Pensando que eras mía No voy a poner mi confianza en ningún amor Eres un bobo y medio idiota 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 Mira a la chica como lo coge de pojo Ninguna chica a mi me coge de bobo Cualquiera chica que yo tengo tiene oficio La comida linda cuando yo entro Desayuno en la mesa cuando me levanto Y mi ropa planchada para el trabajo Eres un bobo y medio idiota 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 Detrás de tu sombra no voy a andar Como Julio González que mando a pilar O si tengo una chica que quiera el mundo Que se vaya a tu lado y me pegue No quieres soltar pero quieres plata Pues vete pa' la... No voy a decir esa parte porque no te quiero nerviosa Oigan ahora Si ella no quiere soltar le digo mueve, mueve Si ella no quiere soltar le digo mueve Si ella no quiere soltar le digo mueve, mueve Si ella no quiere soltar le digo mueve Si ella quiere plata le digo tiene que soltada Porque yo sudo mucho para ganada No te gusta lavar ni cocinada Lo único que haces es bochinchada Sin amor no hay plata mami Sin amor no comis, no, no Sin amor no hay plata mami Sin amor no comis Pues si ella no quiere soltar le digo mueve, mueve Si ella no quiere soltar le digo mueve Si ella no quiere soltar le digo mueve, mueve Si ella no quiere soltar le digo mueve Tenía una chica que se llama Mindy Lo único que quería es salir Yo la llevaba y dije para foot free Y la llevaba y dije para mi chantin' Para ver si se baja el pan Ella me dijo esta noche no pa' vivir Pero necesito plata para coger un taxi Sin amor no hay plata mami, sin amor no te vas, no no, sin amor no hay plata mami, sin amor no te vas Pues si ella no quiere soltar le digo mueve, mueve, si ella no quiere soltar le digo mueve, mueve Si ella no quiere soltar le digo mueve Los colombianos ellos no van a pagar, los amequinos ellos no van a pagar, los panameños ellos no van a pagar Los italianos ellos nos van a pagar Sin amor no hay plata mami Sin amor no comis No, no Sin amor no hay plata mami Sin amor no comis Pues si ella no quiere soltar le digo mueve, mueve Si ella no quiere soltar le digo mueve Si ella no quiere soltar le digo mueve, mueve Si ella no quiere soltar le digo mueve Hay unas chicas que no quieren soltada Pero quieren plata para gastada Pero el maleante yo no se lo voy a dar Porque no quieren cocinar ni lavada Ni al baby ellas queden limpiadas Lo único que hacen es bailada Sin amor no hay plata, mami Sin amor no comís No, no Sin amor no hay plata, mami Sin amor no comís Pues ella no quiere soltar lendingo Mueve, mueve Ella no quiere soltar lendingo Mueve Ella no quiere soltar lendingo Mueve, mueve Ella no quiere soltar lendingo Mueve Si ella quiere plata lendingo Tiene que soltada Porque yo sudo mucho para ganada No te gusta lavar ni cocinada Lo único que haces es bochinchada Por eso el maleante no va pagada Sin amor no hay plata, mami Sin amor no comís No, no Sin amor no hay plata, mami Sin amor no comís Pues ella no quiere soltar lendingo Mueve, mueve Si ella no quiere soltar lendingo Mueve Si ella no quiere soltar lendingo Mueve, mueve Chica, oye Todas las chicas que saben que la están velando y hablando Pero ella no te puede parar Porque tú sabes que el pocho paño y una fiesta va aquí ¡Cántale! Ponte tu traje Con tus zapatos Y ese perfume dulce Olorosa eres tú Colórate los labios Y suéltate el velo Y suéltate el velo Y cuando termines tú Te quiero modelar Las chicas solo te velan Y te comentan Y comentan y no te pueden parar Las chicas solo te velan Y te comentan Y comentan y no te pueden parar Esta noche será muy especial Donde sea que estemos El honor que me das cuando estoy aquí Tu belleza te lo quiero decir Tienes que ser mía, mía, mía Estás tan linda esta noche querida Con mucha divinidad Y yo Sátenle aire porque no para de enojar Chica Levanta la mano si no para de enojar Chica Porque te ves buena Se enojan de ti Porque tienes varias ropas Se enojan de ti Porque tienes tu propia casa Se enojan de ti Porque tienes de comer Se enojan de ti Porque tienes un buen cuerpo Se enojan de ti Porque tienes mucho lujo Se enojan de ti Porque tienes una roca Se enojan de ti Porque no crees en aborto Se enojan de ti Porque tienes tu propia llave Se enojan de ti Chica Sátenle aire si quejan de ti Ella te queja perro No te para aquí Porque las chicas solo te velan Y te comentan Y con mentir no te pueden parar, chica Enojas, tú no para de enojar Ponte tu traje, con tus zapatos Y ese perfume dulce, olorosa eres tú Colórate los labios, y suérate el velo Y cuando termines, te quiero modelar Enojas, tú no para de enojar, chica Enojas, tú no para de enojar Te velan, y comentan Ella te aqueja, perro no te para a ti, chica Saca los pies porque tú usas lo tuyo, chica Levanta la mano si tú tienes tu llave, chica Salta alto porque tu hombre no te da, chica Grítalo fuerte porque te tiene que respetar Correte y anda a tu hombre, perro, él no la quiere Enojas, tú no para de enojar, chica Porque te ves buena, se enojan de ti Porque tienes la piel limpia, se enojan de ti Porque no crees en aborto, se enojan de ti Te velan, y comentan Alza la mano porque no te para a ti Porque las chicas solo te velan Y te comentan Esta noche será muy especial Donde sea que te lo... ¡Gracias!